En la primera hora me dieron el papel La concha de la Nora ahora no tiene Por eso yo la quiero Yo quiero otro nada más Yo quería ser fascista Pero no me fue miel Después psicoanalista Pero ahí me asusté La medicina quiere otro Quería dar otro mi lugar Nora, Nora, Nora Hola, Nora, Nora Hola, Nora, Nora Don't be stupid No, 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 no No, 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 no